hola te recuerdo que tengo más canales te invito a que los visites los ingredientes que vamos a utilizar aquí tengo dos limones los cuales rayé y exprimí dos cucharadas de bicarbonato de sodio 2 cucharadas de jabón líquido de tu preferencia una taza de agua aquí tengo una taza de jabón rallado en mi caso va a ser sote y necesitamos un recipiente aquí tengo una cacerolita a la cual le voy a agregar la taza de agua vamos a dejar que se caliente ya que veamos que empieza a hervir le vamos a agregar lo que es el jabón poco a poquito y lo vamos a servir con bien ahora le voy a agregar las dos cucharadas de jabón líquido el jugo de limón con la cáscara rallada y también el bicarbonato de sodio voy a ir agregando de a poco después lo vamos a agregar en el recipiente vamos a dejar que baje un poco la espuma seguimos agregando y lo vamos a llevar a refrigerar aquí ya tengo listo nuestro aranca grasa ya está frío y mira voy a tomar un poco y lo voy a poner aquí en lo que es el vidrio de mi estufa porque pues guardan mucha grasa me surrounding mi estufa y lo voy a dar ya está frío y lo voy a poner aquí en la cámara y lo voy a poner aquí en el campo y lo vamos a dejar así que serví a la pinta voy a poner aquí en el campo y lo voy a poner aquí en la posición voy a poner aquí en el campo y se debe de poner aquí en el campo y pues vamos a empezar a pasar el trapo como puedes ver pues se le quitó lo pañoso y mira quiero que veas por aquí también se ve mucha grasa vamos a hacer lo mismo y limpiamos a mi me gusta pasarle un papel para que veas que queda bien limpiecito mira queda mucho mejor el vidrio mira este jabón lo puedes utilizar para eliminar la grasa de la estufa a lo mejor para los trastes para los muebles de la cocina que tengan mucha grasa mira voy a tomar un poco y lo voy a aplicar aquí donde hay mucha grasa aquí como puedes ver queda limpio y ya está y ya está y ya está aquí como puedes ver queda limpiecito nuestro plato no tiene nada de grasa y pues fácilmente podemos hacer este jabón totalmente hecho en casa arranca la grasa y nos ayuda a economizar y bueno ojalá que te haya gustado si te gustó coméntame déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal sigue creciendo bye gracias salida